Bueno, pues aquí estamos, hola, bienvenidos, miren, Harry se me acaba de ir volando, ahí hasta arriba, no sé si lo alcanzan, a ver, no creo que se vea en la cámara, la verdad que está contra luz y aparte, no, no, creo que se vea, ay, aparte ya le cayó una gota, ahí está, por ahí se escucha, Harry! La bronca es que no lo he entrenado para que venga volando hacia mí, así que, pues aquí vamos a intentar que venga, este, aquí, aquí vamos a estar, lo estoy intentando llamar con semillitas de girasol a ver si ahorita viene, ahorita les cuento qué onda. ¡H 네, ahí está! ¡Hary! ¡Hary! ¡ Ben Harry! ¡Bere 1939! ¡Hary! ¡Hary! ¡Ya l classic, Weight! ¡Hary! ¡Hary! Bueno ya se aventó otro volado Harry. Por allá anda. Por allá anda. Harry. Harry. Harry ven. Ahí está, ahí está. Harry. No, le tiene miedo. Bueno ya vieron el vídeo. Lo que pudo haber terminado en una tragedia no lo fue. Aquí está el pequeño Harry. Y pues la verdad que fue muy estresante. Pues si resulta que Harry, el pequeño Harry. Si no lo conocen aquí está. Un Amazonas autumnalis o loro de cachetes amarillos. El pequeño Harry se me escapó. En un descuido. Él estaba dentro de la casa y yo salí a buscar unas herramientas a mi vehículo, al carro. Y se me olvidó por completo que Harry andaba por ahí. Y al momento que abro la puerta, olvidé, dejé abierta la puerta. Cuando veo que Harry salió como que detrás de mí, iba quizás a pararse en mi espalda, en mi hombro. No me vio y se fue. Vi que agarró hacia el otro lado. Yo agarré, hagan de cuenta que yo agarré hacia la izquierda. Y él agarró hacia la derecha. Y lo perdí. Lo perdí de vista por completo. Salí corriendo detrás de él a buscarlo. Y pues no lo vi, no lo vi en todo eso. Y empecé a llamarlo. Y estaba en uno de los árboles de enfrente. Y entonces, pues ahí le estaba gritando, le estaba gritando. En resumen, tardamos cinco horas buscando. Bueno, no buscándolo. Ya lo habíamos ubicado. Cinco horas llamándolo. Y él no sabía cómo regresar. Él se subía a los árboles, subía las ramitas, hacía como que quería volar. Brincaba de un árbol a otro. Bueno, ya saben, todo otro volado, Harry. Y quería venir hacia nosotros. Venía hacia mí. Y se daba la vuelta. Como que no sabía aterrizar. Y bueno, eso sucede por no haberlo entrenado para que volara hacia mí. Pero bueno, eso nos lleva a una pregunta, a una cuestión. Y es cómo cortarle las alas a tu loro. Quiero aclarar que no son las alas las que se cortan. Ya lo he dicho en muchos comentarios de los videos que he hecho. No se recortan las alas. Se recortan las plumas de las alas. Así que ya queda corregido. Lo que se corta son las plumas de las alas. Pero, pues como pueden ver, obviamente Harry no tiene cortadas las alas. Ya lo vieron. Se salió volando. Y ese es uno de los riesgos que se corre. ¿Cómo recortar las alas de tu loro? Es una pregunta que me hacen muy, muy frecuentemente. Y pues, la verdad es que yo no lo hago. A Harry no le recorto las alas. Un tiempo lo hice. Solamente lo hice una vez. Cuando cumplió más o menos un año. Y de ahí en fuera, no lo he vuelto a hacer. Hoy en día, a la fecha que subo este video, tiene cuatro años y un mes aproximadamente. Sé que hay videos donde recomiendo que se recorten las alas para que no se te vayan volando. Y precisamente es para que no te pase algo como lo que me ha pasado a mí. Y no es la primera vez que se me va volando Harry. Se me ha ido algún arbolito por ahí y me ha sido fácil recuperarlo. Solo dos veces se me ha ido y ha sido muy difícil recuperarlo. La primera se me fue y estuve buscándolo durante ocho horas. Ahorita fueron cinco horas. Pero nada más lo estuve buscando como veinte minutos porque ya lo tenía ubicado. Entonces estuve prácticamente hablándolo durante cinco horas. Entonces, ¿qué pasa si se te va un loro? ¿Qué pasa si Harry no hubiese logrado regresar? Pues, él está acostumbrado a estar en una casa. Él está acostumbrado a estar aquí. Y no sabe cómo conseguir alimentos solo. Nunca tuvo una mamá que le enseñara. No sabe cuáles son sus depredadores. No sabe cómo huir. No sabe absolutamente nada de la vida silvestre. Algo que también puede pasar y que sucede muy a menudo aquí en el lugar donde vivo. Es que se te vaya volando a casa de algún vecino. Y pues, no lo quieran regresar. Los enjaulen o los vendan. Es algo que sucede muy a menudo por aquí a mi alrededor. No sé cómo sea en el lugar donde tú me estés viendo. Pero eso es algo que puede suceder aquí. Entonces, aunque suene contradictorio, lo que yo te quiero recomendar es que no lo hagas. No le recortes las alas a tu loro. Pues, ellos se estresan. Se estresan si no tienen algo que es esencial para un ave que es volar. Una pieza fundamental en sus vidas, el volar. Entonces, yo no lo recomiendo. Sé que suena contradictorio, pero pues, también hay riesgos que es que se te vaya volando, que no lo vuelvas a ver, que se te pierda o que pase algo peor. Ya es suficiente con tenerlos aquí en casa domesticados, en alguna jaula o en encerrados en tu casa. Si aún con todo esto no te convenzo de que no lo hagas, pues te voy a recomendar algunas formas en las que puedes hacerlo. Formas que yo no he utilizado, pero que indagando en internet he encontrado y simplemente te las quiero compartir. Pero te repito, de preferencia no lo hagas. De preferencia no le recortes las alas a tu loro, ya que es muy, muy bonito verlos volando. Harry vuela por toda la casa. Si aún así quieres hacerlo, pues aquí te dejo unos tips para que lo hagas. Y bueno, la primera recomendación que te quiero hacer es ve con un veterinario. Vayan con un veterinario. Me hacen muchísimas preguntas aquí en este tipo de videos y mayormente contesto ve con un veterinario. Que mi lorito se siente así, que tiene esto, que te pica acá, que vayan con un veterinario. Entonces si quieren cortarle las alas, vayan con un veterinario. Él seguramente sabrá la forma correcta para hacerlo. Si por algún motivo aún así quieres cortarle las alas y no quieres ir con un veterinario, bueno, te dejo unas recomendaciones. Hay tres tipos de recortes. Te voy a dejar el primero, que es el recorte estético. Se realiza recortando todas las plumas primarias, excepto las tres o cuatro primeras. Con este recorte el ave todavía es capaz de volar, pero de forma muy limitada. El segundo tipo de recorte es el de las cinco plumas. Este consiste en recortar solo las cinco plumas primarias de ambas alas. Debido a esto, el ave es capaz de planear si se enfrenta a una caída, pero no tendrá mayor libertad para volar. La cuarta forma de hacerlo es el recorte completo. Este consiste en cortar las plumas primarias y las secundarias, por lo que el ave es incapaz de planear o volar. Puede hacerse en ambas alas o en una sola. Ambas formas creo que son demasiado crueles. Así que este método no lo recomiendo en absoluto. Si quieres hacerlo, pues utiliza los otros dos métodos. Pero de preferencia, te repito, no lo hagas o ve con un veterinario. Por último, quiero recomendarte una vez más, no lo hagas. No le recortes las alas a tu loro. Es muy bonito verlos volar, aunque se corren riesgos como el que a veces nos toca a nosotros vivir con el pequeño Harry que se nos ha escapado por una u otra razón. Y sé que también por ahí, oye, y si se te escapa, ¿por qué no lo dejas libre? Simplemente porque es un ave domesticada. Ya es un ave que no está acostumbrada a su hábitat natural. Se puede liberar, sí se puede liberar, pero tendría que entrenarse incluso para eso. Hay programas como el de Xcaret, que es uno de los que más me gustan, donde liberan a las guacamayas. Pero para eso tienen que entrenarlas durante meses. Bueno, y espero este video te haya servido, te haya funcionado, haya sido de utilidad para ti y para la vida de tus loritos. Les repito, no soy un veterinario, no soy un especialista, solamente les comparto lo poco o mucho que sé de acuerdo a lo que investigo y de acuerdo a lo que vivo con el pequeño Harry. Aquí está el pequeño Harry, le encantan las semillas de girasol. Dicho sea de paso, ya lo he dicho en otros videos, no les den semillas de girasol como comida, solamente déselo como premio o como botana. Yo se los doy como premio o como botana precisamente para que esté aquí y para que no esté mordiendo, porque le encanta andar mordiendo todo lo que ve. Así que yo se lo doy aquí para tenerlo más o menos controlado y que ustedes pues lo puedan ver, ya que me piden tantos videos de el pequeño Harry. Espero les haya gustado este video, compártanlo, denme un like, comenten, pregunten todo lo que quieran y nos estamos viendo en un video nuevo. ¡Chao!